Mándame quitar la vida Tirilala si es delito el adorarte Tirilala, si es delito el adorarte Que yo no seré el primero a encantar Tirilala, que muera por ser tu amante Tirilala, mandame quitar la vida La carnicera tiene una cholita La carnicera tiene una cholita Tirilala, la carne con su llabita Tirilala, tiene una cholita Una cholita madre, saca tu cuenta, andar, andar Una cholita madre, saca tu cuenta, andar, andar Tirilala, trabaja con su herramienta Tirilala, lloraba, te diera el alma Para mi gente, ahora viene la resbalosa La cabra le dijo al pollo Yubacacacacacacacacacacá ¿Dónde está la hierba buena? Yubacacacacá Y el pollo le respondió Yubacacacacacacacacá La mala yezla que reina Yubacacacá Y allí como por milagro Todo no se determina Los matorrales de Huacachina Vámonos a Huacachina Huacachina Guacachina, a los baños de Guacachina Chubacá, vámonos a Guacachina Guacachina, Guacachina A los baños de Guacachina Por oriente sale el sol de abril Mándame quitar la vida Si es delito el adorarte Cuando derrame en la fuente Sus raudales, sus raudales Envenenado se encuentra en sus cristales Sus cristales Cuando derrame en la fuente Sus raudales, sus raudales Envenenado se encuentra en sus cristales Sus cristales Pobre soy porque no tengo La dicha del poderoso Ella se me fue Ella se me fue Ella se me fue Loco de amor me quedé Ella se me me fue Ella se me fue Ella se me fue Loco de amor me quedé Palmero, sube a la palma O dile a la palmerita Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra el lorito Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra el lorito Cierra, cierra, cierra el lorito Cierra, cierra el lorito Cierra, cierra el lorito